Al haber nacido yo en el año 50, como comprenderás, yo tuve cierto grado de conciencia de la excelente agricultura pre-reforma agraria. A mí me sigue molestando que se diga que la agricultura antes de la reforma agraria era una agricultura de explotadores, abusivos y que el país era un hervidero. Yo el recuerdo que tengo es de una agricultura súper competitiva, muy productiva y un ambiente muy fraterno, muy cordial, entre los trabajadores del campo y los empleadores. Y no sólo en Chincha, donde efectivamente mi familia tenía una hacienda algodonera, donde se daba este tipo de relaciones, sino también en el norte, en la sierra, inclusive en la selva. Yo tuve ocasión de ir desde niño al campo y lo que he visto en el campo es un sector realmente moderno, progresista y por eso me sigue fastidiando cuando se dice tan libremente, tan sueltamente, que la agricultura en aquel entonces era insostenible, que era una bomba de tiempo. Yo creo que fue una cosa política y hoy día de alguna manera se está repitiendo esta cosa política. El tema de los límites, el tema de los transgénicos, el tema de derogar el régimen laboral agrario, son iniciativas de tipo político que pretenden trabar un proceso que en términos generales está marchando muy bien. En ese entonces yo creo que ocurrió algo parecido.